Información del ámbito policial en Canal 6 Noticias, según el parte de prensa que nos han enviado desde el destacamento policial de Pehuenco, los operativos realizados durante el fin de semana arrojaron los siguientes resultados. Dos pescadores oriundos de la vecina ciudad de Bahía Blanca recibieron algunas infracciones por poseer algunos signos compatibles con la ingesta de alcohol, algunas expresiones verborrágicas, también se realizaron infracciones de tránsito y secuestros de vehículos. En este caso, una motocicleta de 110 centímetros cúbicos conducida por un menor de edad y el secuestro también de un cuatriciclo conducido por un menor que no tenía casco, seguro, carnet y bueno, tampoco obviamente la documentación necesaria. Se realizaron también en el puesto de acceso cinco infracciones de vehículos por diversas faltas a la ley de tránsito 24.449 con intervención del juzgado de faltas de Coronel Rosales. Más que esta información nos resta solamente despedirnos, obviamente decirles que las repeticiones serán a partir de las 23.30, 12 del mediodía y 15 horas y saludar a todos los médicos de Coronel Rosales en su día. Una loable tarea que realizan y que por supuesto siempre es reconocida por todas las personas que acudimos a diario cuando tenemos algún problema de salud. Bueno, un feliz día para todos ellos y cerramos nuestra edición. Será hasta mañana a partir de las 20.30.